La docente Lesbia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la Dirección General de Ingreso al medio televisivo. Ante las injustas demandas en contra del Canal 12 de Televisión Independiente, la unidad sindical magisterial exhorta al desgobierno de los Ortega Murillo a que cese el acoso y persecución a este medio de comunicación que únicamente cumple con la obligación de mantener informado al pueblo de Nicaragua. El magisterio independiente respalda totalmente a don Mariano Valle, propietario de este canal, y a sus colaboradores administrativos y periodistas que día a día y a cualquier hora salen a cubrir las noticias que son esperadas por la población. Rodríguez destacó el trabajo informativo de Canal 12. Seguros que lo que ahí se dice y presenta es totalmente verídico, real y bien respaldado por las imágenes que presentan los camarógrafos. Vemos con mucha preocupación e indignación la actitud vengativa de los Ortega Murillo al tratar de desaparecer a todos los que lo critican y se oponen a la forma inhumana, cruel, vengativa de persecución y muerte para el pueblo que debiera de proteger y brindarle bienestar. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!